Ya tenemos en la línea al licenciado César Cravioto Romero, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Eduardo? Un saludo aquí a tu auditorio. Oye, te escuchaba el día de ayer en el posicionamiento, durante el informe y el mensaje que dio el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y le decías que no todo es rosa en esta gran ciudad de México. ¿Cuáles son las apreciaciones y los puntos fundamentales en los cuales posicionaron ustedes el día de ayer? Sí, justamente cerré el posicionamiento del grupo parlamentario de Morena con esa frase, porque para el jefe de gobierno, para su equipo de trabajo, parece que todo es color de rosa. Y no, la ciudad no es color de rosa. Hay muchos nubarrones en la ciudad. Uno de ellos, y el que más nos preocupa, es que ha habido un retroceso en los derechos humanos en la Ciudad de México. Lo señalamos con mucha claridad, que no queríamos que hubiera otro acto de represión en cualquier movilización del Distrito Federal. Otro tema que mencionamos es que se han abandonado los programas sociales, y pusimos el ejemplo del programa de apoyo alimentario a los adultos mayores, que hoy hay adultos mayores que tienen 68 años, 69 o 70, y que llevan hasta 3 años esperando su tarjeta. Y no les han cumplido hasta ahorita. Oye, también, la posición que tomaron firme con respecto al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuántos miles de empleos se podrían perder en caso de que se desapareciera? Exactamente. Mira, la mitad del turismo llega a esta ciudad, no siendo, digamos, su destino último. La gente que viene de Europa, que viene de Estados Unidos, pues pasa a la Ciudad de México como el lugar de llegada, y de ahí se va a una playa del país. ¿Y qué sucede cuando llegan a la ciudad? Pues dicen, bueno, ya vamos a conocer la Basílica, el centro, Coyoacán, se quedan dos o tres días, comen, se hospedan, utilizan los taxis, utilizan los servicios, hacen compras, y todo eso se perdería si el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México se lo llevan al Estado de México. Entonces le dijimos al jefe de gobierno que él encabece la defensa del aeropuerto que es de los capitalinos. Ojalá que realmente lo haga. Sin lugar a dudas que la derrama económica que se genera en este Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es bastante cuantiosa como para dejarla ir, y las fuentes de trabajo que se perderían probablemente llegarían a causar un caos tremendo, ¿no? Así es, muchos restaurantes, muchos hoteles, todas las agencias de viajes, toda la gente que compra artesanías en la Ciudad de México, pues dejaría de hacerlo, mucha gente ya no iría a la Basílica, donde ahí también hay una buena derrama económica, a la Catedral, etcétera. A Coyoacán, a Xochimilco, todo esto que hoy son centros turísticos de la ciudad, pues tendrían un impacto muy fuerte en su economía. Ahora, esperamos que el jefe de gobierno tome la bandera, y si toma la bandera nosotros lo ayudamos. Si no la toma, pues entonces Morena va a encabezar esa lucha. Va a encabezar esa lucha porque nos parece que es una lucha muy importante para la Ciudad de México. También hablamos del corredor, este que le llaman Cultural Chapultepec, y que nosotros lo rebautizamos como Corredor Comercial Chapultepec. Ese Corredor Chapultepec, nosotros estamos diciéndole al gobierno de la ciudad que hay una consulta que van a organizar los vecinos asesorados por el IDF el 3 de octubre. Que mejor se haga esa consulta y no se hagan dos consultas. La del gobierno de la ciudad, que sería el 27 de septiembre, y una semana después la de los vecinos. Mejor que el gobierno de la ciudad retire su propuesta de la consulta, que se alíe a los vecinos, que sea una consulta conjunta, y el resultado de esa consulta que se respete. Todo se acate, sin lugar a dudas, ¿no? Estamos platicando con el licenciado César Cravioto Romero, coordinador del grupo parlamentario del Partido Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, ya lo tenemos también en la línea. Juan Carlos... Buenas tardes, Eduardo, muy gusto saludarte. A ti ya nos lo escuchas. Comentando con el licenciado César Cravioto Romero con respecto a la decisión de ayer, ¿no? Del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, de él, de la Federación, donde, pues le dieron un revés a Morena. Juan Carlos. Así es, Eduardo. Ayer hacíamos el análisis político y comentábamos estos volantes que circularon en la delegación Gustavo Amadero, donde Morena ya daba por hecho que, bueno, que había ganado la elección, y lo que comentábamos es que del plato a la boca se cae la sopa. Y fueron los cinco magistrados, por unanimidad, que declararon infundado el procedimiento de queja de Morena. Y, bueno, el delegado electo, Gustavo Amadero, ya es un hecho, es Víctor Hugo Lobo Román, del PRD. Bueno, licenciado César Cravioto Romero, ¿cuál es la apreciación del grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ante esta decisión? Porque, sin lugar a dudas, un revés fuerte, ¿no? Bueno, los magistrados del Tribunal Electoral son unos delincuentes electorales. Solo así los puedo calificar. Son unos delincuentes electorales. Porque no le dieron un revés a Morena, le dieron un revés a los maderenses. Lo único que se pedía era que se recontaran los votos, como viene en la ley. En la ley dice que si hay una diferencia de menos del 1% entre el primero y el segundo lugar, se tienen que recontar los votos. Pero en este país de formalismo, donde lo importante no es la justicia, sino la formalidad, con una serie de argumentos disqueformales, dicen que no, que no cumplimos los requisitos, etc. Y el chiste es que cometen otra canallada los magistrados. Y el PRD ya no le deberíamos de llamar PRD, ya nada más le deberíamos de llamar el TR. Porque B es de democracia, es partido de la Revolución Democrática. Un partido que se dice democrático, festeja que no se recuenten los votos. Ese es su festejo. Mejor hubieran festejado que se abrieran las urnas, que se recontaran los votos. Y si en ese recuento de votos ganaba Lobo, pues nosotros íbamos a decir, señor delegado, usted ganó limpiamente. Sí, como lo decías el día de ayer, que iban a acatar la decisión del tribunal, ¿no? No, no, no. O sea, vamos, no es que vayamos a acatar, ¿por qué vamos a acatar una decisión que va en contra de la democracia en este país? Es que en este país, insisto, antes que la justicia está la formalidad. Antes que la justicia están los vericuetos jurídicos. No, este país tiene que cambiar. Y una muestra nos la dio un país hermano, chiquito, que está al sur nuestro, que se llama Guatemala. En Guatemala en una semana enjuiciaron, o sea, primero visitaron el fuero, después enjuiciaron, metieron a la cárcel e hicieron elecciones en Guatemala. Aquí se tardan meses en revisar los papeles para que salgan con sus tranzas electorales. Con su domingo 7, dirían algunos, ¿no? Hubiera sido una muestra justamente de esto, de democracia. Que se abran las urnas, pues no Lobo dice que iba a ganar. Entonces, ¿a qué le tenía miedo? Pues a que se recontaran los votos. Hubiera salido, según Lobo, el triunfador. Y si hubiera salido Moreno, pues es lo que dijo los ciudadanos. Que ocultan, que esconden, que no, que ahí hicieron sus amarres. Ya sabes, seguramente ahí me imagino a Mancera hablando con Peña Nieto. Oye, ayúdame para que el Tribunal Electoral Federal regrese a la opacidad en la elección de Gustavo Amadero. Nosotros no vamos a reconocer a ese delegado, no lo vamos a reconocer. Somos siete, ocho diputados locales y federales de Morena en Gustavo Amadero. Y vamos a no permitir, no permitir que siga haciendo sus trapacerías este señor Lobo. Bueno, por lo menos el que se busque que cumpla, que se cumpla bien con el encargo. Bueno, licenciado César Cravioto Romero, te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada. Y si nos los permites, vamos a estar pendientes de cómo se van dando las cosas. Te buscamos en esta próxima semana. Muchas gracias, un saludo y estamos a la orden.